Este sábado quedó conformada de manera legal y oficial la Asociación Civil Plataforma Acapulco, integrada por turisteros, arquitectos, ingenieros, investigadores, entre otros. El objetivo es alzar la voz de manera organizada y exigir a la autoridad municipal un plan rector de reconstrucción tras los daños por el huracán Otis para que la historia no se repita. De acuerdo con el arquitecto Rafael Trán, integrante del comité ejecutivo de esta agrupación, Acapulco ya no puede equivocarse de nuevo, como pasó después del huracán Paulina. Tenemos que ponernos de acuerdo con los acapulqueros. Desgraciadamente, nunca nos ponemos de acuerdo. Peleamos. Aquí no es partidos, aquí es Acapulco. ¿Cómo le hacemos para que Acapulco renazca? Tanta afectación y afectó a la población en general, a todos. Ricos, pobres, medianos, hoteles, todos estamos afectados. Por ello, esta plataforma pretende trabajar en cuatro vertientes que son el Acapulco metropolitano, el democrático, con visión turística y el Acapulco justo, seguro e inclusivo para conformar un plan y acuerdo ciudadano. Jairo Méndez Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.